Sí, en otra ocasión vamos a invitar a Ramírez Prón para que venga y nos dé una plática de perdida de una hora y revivir los viejos recuerdos de nuestra ciudad y puerto de Tampico. Es interesante porque todos estos datos, Fernando Gómez Galarza los ha consignado, independientemente de ese collage de refranes y dichos está también documentado y vale la pena adquirir el ejemplar de este libro de Fernando Gómez Galarza. Ahora, con la actitud tan propositiva de Juana María de haber visto que Gómez Galarza pone el himno de Tampico, vamos a decirle de esa manera, el Tampico hermoso, pues a mí me pasó igual, yo nada más tenía ciertas estrofas por llamarles así, o ciertos versos nada más, pero otros me parecieron nuevos, novísimos y aquí hay una labor de investigación muy buena de Gómez Galarza. Entonces, para que vean la calidad de este extraordinario trío de los hermanos Ramírez Ochoa y haciendo eco al documento que ustedes tienen ahí ya escrito, el Tampico hermoso original por una cortesía de Gómez Galarza y Juana María Ramírez Pro, los hermanos Ramírez Ochoa lo van a tocar igual como está consagrado en el documento. ¡Que siga la música! ¡Que sigan! Si lo pueden cantar todos, ahí lo tienen. ¡Que se oigan! ¡Que sigan! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!